Un gran refuerzo, Nogowski, ya uno se está preguntando, el hombre tiene un tiempo aquí con Águilas y Baña específico, ¿ustedes van a tratar de alargar ese contrato, esa estadía aquí? Bueno, nos hemos planificado, Nogowski, un proceso de evaluación temprano y muy largo de nosotros, ya que él es de la organización a la que va el laboro, que está en San Luis junto a Edmundo Sosa. Estamos tratando de que Nogowski se quede en el país, él tiene una fecha de expiración, pero nos hemos planificado bastante bien con los sustitutos de los refuerzos que están. Y le pido a la fanaticada que no se sientan incómodos en algún momento, si hay movimiento, porque hemos hecho un gran trabajo, entiendo yo, un proceso correcto. Y si Nogowski no se puede quedar, nosotros tendremos aquí con quién lo vamos a sustituir. Está anunciada una persona en Ranger Ravela, ya candidato a eso, pero vamos a hacer la diligencia y el esfuerzo de que Nogowski se quede. Yo veo que le está gustando mucho el ambiente y no veo como que va a ser difícil convencer a Nogowski y de que se quede. Vamos a hacer todo el esfuerzo y que así sea. Ángel, ¿cuáles son las próximas integraciones del conjunto Aguilucho? Sí, como anuncié el día de ayer, Gregorizoto, lanzador de Levita de Grandes Ligas, tiene permiso para lanzar 18 entradas con nosotros. Estará debutando en los próximos días antes de que llegue el mes de noviembre. Fran Belvaldez, en el rol de abridor, entrará a la rotación en los próximos 10 días también. Ronnie Rodríguez y Juan Lagares son los nativos que veo más cerca de debutar con el conjunto. También a principios de noviembre ambos, en mi opinión, y creo que esas son las cuatro próximas integraciones que tendremos. Y siempre estamos evaluando si algo pasa, algún movimiento pasa, lo vamos a ver a ti.